Fui tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos y tus caricias. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto al fin. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no hago nada. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir, quiero llorar, quédame aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio una mañana con la vida destrozada. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, comprender.